Muy bien, ¿qué tal hermanos azules? ¿Cómo están? Me encanta tenerlos el día de hoy aquí presentes. Vamos a platicar hoy por supuestamente noticias importantes para el equipo de Cruz Azul. Pues hoy hasta el momento hay algunas noticias respecto a los entrenamientos de la Noria. Hay partes importantes respecto al tema del arco, está siendo muy cuestionado el tema de Joaquín Moreno. Está el tema de jugadores que muy probablemente pueden salir del equipo este o el siguiente torneo. Así que hay bastante información que tocar. Muchísimas gracias porque te encuentres aquí en el canal y vamos a platicar hoy por supuestamente de estas noticias. Así que el día de hoy se viene este tema, se viene esta información, se habla mucho el tema del arco. Y antes de platicar me encantaría invitarte, si tú todavía no tienes la playera de Cruz Azul o de cualquier otro equipo del mundo, te lances aquí abajito a la descripción porque nuestros amigos de camisetas fútbol nos las han dado en un precio increíble. Lo único que tienes que hacer es entrar al link que está aquí abajo en la descripción del video, utilizar el código que es FUTBOLMX al finalizar tu compra, todo está aquí en la descripción, y tendrás 10% de descuento y envío gratis hasta tu casa. La verdad es que vale muchísimo la pena. Muy bien, vámonos con la información porque hoy se está confirmando mucho el tema del arquero en el equipo de Cruz Azul. Pues ambos arqueros, tanto Jurado como Andrés Gudiño, han sido arqueros que no han sido estables del todo. Y déjame aquí en los comentarios, aquí te gustaría ver de arquero porque hay dos posibilidades importantes y vamos a tratar, pero déjame en los comentarios que la verdad trataré de responderlo. Y vamos a platicar porque en este momento se habla mucho la posible llegada de un jugador de la sub-20 al primer equipo, el tema de Cabañas, que podría ser el nuevo portero del equipo de Cruz Azul, a falta del profesionalismo de Jurado y de Gudiño, que la verdad pues ha dado muchísimo de qué hablar. Entonces, esto ha sido una situación complicada, esto ha sido una situación difícil de tomar, pero al menos la situación ha estado en este momento así. Ahora, platicar por supuestamente también el tema del posible regreso de Chuy Corona, esto también ha dado muchísimo de qué hablar, pues Chuy Corona tendría la oportunidad de poder regresar al equipo de Cruz Azul como arqueo. O sea, no sé qué tan bueno, qué tan malo sea, digo, investigando un poquito de Chuy Corona y la situación de su edad y todo el tema. Es un futbolista que, bueno, tiene 42 años y podría regresar a las canchas. La verdad es que este es un tema que me da mucho de qué hablar, ¿no? Es un arquero que todavía tiene participación en Tijuana, está con el equipo de Xolos y veamos cómo se da esta situación. Entonces, pues esta es la información que se viene el día de hoy. Vamos a ver si Corona puede regresar, todo dependerá de la directiva y esperemos información posterior oficial respecto al tema. Platicar el tema del director técnico, digo, este partido 2-2 contra Mazatlán, si da muchas dudas, genera mucha incertidumbre en el equipo y esta situación concretamente ha sido complicada en el club. Pero quedamos a la espera, vamos a ver cómo se cierra por ahí el tema de las negociaciones con el tema del futbolista y esperemos haya una situación importante ahí con el club. Pero esta es la información que tenemos el día de hoy, así que muchísimas gracias que puedan estar aquí presentes y bueno, vamos a ver cómo se dan estas novedades ahora para el equipo. Así que, pues bueno, nos estaremos viendo en otra de estas emisiones. Obviamente no se olviden de dejar su like, de comentar, suscribirse y compartir. Les agradecemos demasiado y también pues nos estaremos viendo en otra de estas emisiones. Cuídense muchísimo, nos vemos en la próxima y hasta luego. Chau, chau. Chau. Chau.